Porque nosotros, no tenemos la culpa, de traer el sabor en la sangre Ya más delicado ya, porque llegaron del sabor Sabe, sabecito Paña, 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 paña Y el famoso, sigue, sigue, va, sigue, va Y que va a caer, paña Bienvenidos hoy, el famoso Piqueta Todas las 1 y 13, la pequeña Gerita Son, Chidito Junior, agrede la muerte Organización 1-1, Quetzalapa Inalcanzables, para Activo Plus Las sandichetas, para Kiri y Freddy, para Jordan Mix, Bostadini, Freddy y Lenny Pau, orgullosamente, Daniela Venta y Fiaque, la gente de Santo Torino y Tercala, Pitufo y Tufo, la famosa y Bobo Pong, y su amor es Víctor, Chela, Chelita, son callejeros del sabor, San Fabrino, Sochipania, Bienvenidos hoy, mi compadre Llamen, precioso Matías, para mi compadre Castel, la publicidad número uno, Mercado Moriloso, mi compadre Llamen, para el barrio impresionante, el famoso Bebe, Esteban, la pequeña Angelita, siempre con la panía, Para el Chupis, para la banda, Zapabinos, Sochipania, para la bella Cusica, los chonaros de coña, transporte San Luis, la guapísima y conforme, bienvenidos hoy, Llamen, 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 y Bobo Pong, Brasito Colombiano, Llamen, 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 Salón, Llamen, 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 Llam todas las 0 y 13, y siempre con la paña, bienvenidos hoy, para que a mí no bailo quieras, y que no hay secreto, el oso, para el barrio paña 97, la buena mil amores, para todos los guachos, del barrio de la lente, para mamón y chulis bolillo, el nado de mi, y toda la vida paña, publicidad de escaspes, para el paña presas tepezala, la hermosa idea, para Peter, agua de cumbia, para cuachos, de locos, choco y pino, el ratón, cibernéticos 4 o 5, bajuelas, a malucas, antidiablos, forever, llegó la hermosa, paña chola, es amor, 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 el día, toda la vida paña, para chamar con la plazuela, Estefani, la señora, mami, mami, de mami, de barrio, con el famoso chito y unión, de amor y luci, los ángeles de la muerte, son, la plaquita Nike, y su amor, el famoso Juanito, San Fabrito Z, para grumpi, incluso 16, para que lo hagan, amasalotos, sosos y capillosos, forever, chicos, raja, y los hijos de la muerte, son, saltan activos, cruz, agoniza, se va, paña, 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 y el famoso, chiquiriquipa, 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 y cabangallón, paña, el imperio sabroso, para Victor, chiquiriquipa, chiquiriquipa, y su amor, y vamos, sacos ya de rico, las pequeñas fantasmas, para Marti, tu ponenuco, quizás, para las hermanas veneno, la hermosa carina, yo quiero ser, quizás, te quiero que hay una rosa, en cada pétalo de chica, te quiero, te amo, mi amorcito Juan, San Pablito Z, cortesía de su amor, la flaquita, la bella night, amor, 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 y sal, callequinos de sabor, para Chaves, Amor y Chapis, para Chaves, Chavita, Chaves, San Pablito, Xochitl, Pania, y corriguines de cadera, el nexo y oje, para amos de sabor, Ani Gaby, para Chela, Siempre, Pania, y el oso, para el barrio impresionante, Chaves, 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 Chaves El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa